Son cuatro muertos. Todos están relacionados con la venta de verduras en la plaza de mercado de Santa Elena en Cali. El primer caso se registró en la vía Arrozo, donde un comerciante fue atacado por sicarios cuando se desplazaba en una camioneta. Dos horas después, tres personas más fueron asesinadas a pocas cuadras de la plaza de mercado. Dice la policía que al parecer todo podría estar relacionado a una vendetta, ya que hace 24 horas dos personas fueron capturadas por la policía, sindicadas de pertenecer a una banda dedicada a la microextorsión en el sector. Allí la información que nos da la ciudadanía es que ellos venían liderando un grupo de microextorsión y de microtráfico en el sector. En la plaza de mercado hay temor. Cuando estamos en una guerra, mejor dicho, y en Santa Elena que no es de hacer eso así, estamos en violencia. La policía metropolitana de Cali asegura que en las próximas horas será intervenida la plaza de mercado de Santa Elena por agentes para evitar nuevos hechos de violencia.